El primer muerto es recibir tu limosna, pero el muerto vas a ser tú. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Lo expliqué, pero está muy enojado de corazón. Mi padre no debió hacer eso. Si no hubiera pasado lo que pasó, habría tenido tiempo de cambiar de opinión. Sí, seguramente. ¿Y ahora que eres dueño de ti? ¿Qué va a pasar, Alejandro? ¿Qué va a pasar, Alejandro? Nada. ¿Qué va a pasar? No, 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 no. 10 лет спустя. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A ti fui para el vestido? ¿Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué haces? Eso es lo que tienes que hacer, que tienes que tener mi papá y a ti, por lo menos hasta el año de la academia, que espero que sea un trabajo. Espero que sea un trabajo, espero que sea un trabajo. Además, tampoco creo que el Alejandro es un buen trabajo, pero él no millonero. Por lo menos, él tiene mucho dinero, que él tiene mucho dinero. Él está muy bueno. Él trabaja muy bien. Sí. ¿A la familia? ¿A la familia? No creo. No creo que suena y su madre en Estados Unidos. ¿A qué están haciendo? No sé. Y si no me deseo decirle, no creo que hay ninguna razón. Es posible que me trabaja con las trabajadoras y me gustaría decirle. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.